Cuando hay que ser el primero en negocios de carros, es Barbera en el Boulevard. A 40 millas por galón, con 10 bolsas de aire, este Dodge Dart, 15,900 o 199 al mes. ¿Cómo lo hacemos? Mil vehículos, un solo sitio, crédito instantáneo y su completamente equipado Dodge Dart, 15,900 o 199 al mes. Usted váyase a Barbera o a 1-800-Barbera.com. Bueno, bonito y barato. Barbera. Barbera.